La lengua es el peor azote del cuerpo. Si agua no cae, maíz no crece. Mire lo suyo y después lo ajeno. El pez de agua dulce no puede ir al mar. La palabra de un hombre es su garantía. No metas las manos, donde no llega la vista. Todo lo que nace muere. No hay mañana que deje de convertirse en ayer. El dinero saca tragedia. Lo que dejo atrás no lo vuelva a recoger. Las flores sin agua se secan, el amor sin beso se va. Una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero. La diferencia entre el rey y el súbdita es la corona. La enfermedad no causa daño, si la atendemos a tiempo. No lleve el corazón en la mano. No mastique más de lo que pueda tragar. Ojos que no ven corazón que no siente. Un día ganamos y otro perdemos. No se alegre del mal de otro. Gato sin uña no araña. Hijo de gato caza ratón. La aguja es la que lleva el hilo. Estas frases y citas son tomadas del dilogún, 5, donde habla Ochún, estas frases hacen honor a nuestra queridísima Ochún donde hace reflexionar del amor, la ruptura y los negocios. Música 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 ¡Gracias!